Murali es una herramienta de trabajo colaborativo, el cual te permite elaborar murales como el que vemos en la imagen y poder compartirlos con tus contactos. Murali te ofrece un trial o una versión de prueba de 30 días. Además, puedes organizar visualmente tus ideas con imágenes, texto o video. Además, puedes invitar a tus contactos para que trabajen en la misma página de forma colaborativa. Encuentra el sentido dentro del mural, organiza visualmente tus ideas, mantén la claridad de tus pensamientos y del caos conviértelo de manera creativa en orden. Alcanza soluciones creativas. También puedes obtener el mural de forma gratis para Windows 10. Murali es una herramienta útil y dinámica para crear lluvias de ideas de forma colaborativa. ¿Cómo utilizarla? Nos registramos en Murali, completando los datos solicitados o con nuestras cuentas de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter o Google+. Comenzamos a elaborar nuestro mural desde el botón de color rosa Create New Mural. Completamos algunos datos del mural, título, descripción, etiquetas y la privacidad que es importante. Lo puedes hacer público o privado. La función de Murali, como la de tantos otros murales o pizarras virtuales, es servir de espacio en blanco donde colocar tus ideas, organizarlas y debatirlas en grupo. Algo muy útil en proyectos de trabajo en equipo. Por defecto, Murali es gratuito y ofrece todo cuanto necesites. Pero exportar los murales creados en forma de imagen, comprimirlos en un archivo .zip o gestionar tu grupo de trabajo con un sistema de permisos, puedes hacerte una cuenta de pago. ¿Cuáles son las aplicaciones educativas? Por ejemplo, exposición de contenidos sobre los que se van a trabajar, medio para proyectos colaborativos, un medio para exposición de instrucciones de webquests, una presentación de esquemas o mapas conceptuales, cronogramas colaborativos o un tablón de anuncios del aula. Para construir tu mural, simplemente selecciona crear uno nuevo y empieza a arrastrar los elementos que desees a la pantalla en blanco que te brinda la aplicación. Puedes arrastrar todos los elementos y documentos, tales como texto, imágenes, videos, documentos en Word, Excel o PowerPoint, documentos alojados en Google Drive o enlaces. El sitio web es https 2.slash mural.ly.slash referencias a Ola Planeta y Educa con TIC.